A ver, los aspirantes a la presidencia de la República por Morena, porque no podemos decir que sean precandidatos, no podemos decir que sean candidatos. El presidente López Obrador los calificó como corcholatas, que es un término muy simpático, pero creo que es un tema que hasta desprecia un poco a lo que son estas personas. Imagínate ser una corcholata. Bueno, ¿qué pasa con una corcholata? Realmente acaba tirada a la basura, a menos de que seas coleccionista de corcholatas. Pero entonces ahí están las corcholatas dando sus disque no campañas. A ver, Guillermo, aquí tenemos un problema, porque el presidente adelantó el proceso de la sucesión a su cargo y ya no sabemos qué. Yo ya no entiendo qué va a pasar. La encuesta famosa, en la mayoría de las encuestas aparece en primer lugar Marcelo Ebrard, pero en otras aparece doña Claudia Sheinbaum. Muy abajo, muy abajo, pero muy requete abajo, aparece el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el senador, todavía por Morena, Ricardo Monreal. Pero todos están haciendo su luchita. Bueno, yo lo que creo aquí, que independientemente, como bien comentas, que hay una distorsión al adelantar tanto los tiempos, es el método. Y no solo me refiero al caso de Morena, también del otro lado, ya lo comentaremos, de la oposición. Bueno, porque se supone que el método único y exclusivo para elegir es una encuesta, y partimos de la base que quien gana la encuesta está en primer lugar de las preferencias. Estás hablando del caso de Morena. En el caso de Morena, sí, primero. Entonces, no es lo que estamos viendo en Morena. No necesariamente los candidatos de Morena son los que están en primer lugar en las encuestas, porque quien es el gran elector, que es el presidente como jefe del partido, tiene otras valoraciones y tiene otros argumentos que, a su criterio personal, hacen que tal persona sea la adecuada para tener una candidatura. Pero el presidente jura y perjura que él se va a tener los resultados de la encuesta. Pues, perdóname que no dude, así como dices tú. No le crees. 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 Vamos a decir. No le crees. ¿Tú le crees, Luzma? No. ¿Tú le crees, José Luis? No, 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 no. A ver, entonces, la encuesta va a ser, ahí va a estar la encuesta. Bien. Es un parámetro. La encuesta es un parámetro que mide, sí, la intención de voto y la popularidad, pero el presidente tiene otras valoraciones adicionales, otros argumentos. Y entonces, ¿para qué los pones a competir? Bajo un solo precepto, que es ganar la encuesta, si realmente, si la ganas de todas maneras, puedes correr el riesgo de no ser candidato, como acaba de pasar recientemente en Coahuila, por ejemplo, ¿no? Y del otro lado... De rato vamos a hablar con Mejía Verdeja para que nos diga por qué primero se comprometió a respetar los resultados de la encuesta y después, pues siempre, ¿no? Y por el otro lado tienes una oposición que ha predefinido, predefinido un método en el cual, como al PRI le tocó poner candidatos en Coahuila y en Edomex, ahora al PAN le correspondería hacerlo para la presidencia y la Ciudad de México. Quiero darle una noticia a todos los ingenuos que creen que eso va a suceder, porque yo les garantizo desde ahorita que el PRI, por supuesto, y que por ninguna razón, va a permitir que Acción Nacional ponga esas candidaturas a mutuo propio. A menos, insisto, volvemos a lo mismo. Aquí el problema es el método. Si no definen uno en el que estén todos de acuerdo, se comprometan y respeten, la alianza va por México, no va a llegar a las boletas. De antemano, si sabemos quiénes son los dirigentes, y estoy hablando específicamente de Alejandro Moreno, quien crea que él va a respetar ese acuerdo en el que el PAN pone candidatos presidenciales y a la jefatura de gobierno, pues perdón por el llamado a la ingenuidad, eso no va a suceder. Depende qué tan adelantado esté el caso judicial contra Moreno. En un momento tal vez diga sí, que los ponga el PAN y después ojalá ganen y me protejan. Digo. Digo, la senaduría da fuero, ¿no? Digo, mira, yo sí creo que el PAN va a imponer a sus candidatos, porque como lo dijeron, así quedaron. Ah, después Moreno la pensó y ya no le gustó, y ahora está Zambrano, el señor Jesús Zambrano, que es presidente de algo que fue un partido llamado PRD, ya dijo que no cree el PAN que va a imponer. Ni que le haga caso a Zambrano ni al PRD, es un membrete nada más ahí, pero tiene que hacer su luchita, tiene que hacer su luchita, Guillermo. Bueno, dales el beneficio de tu cariño, por lo menos. Sí, sí, digamos que por el tema efectivo no hay ningún problema al respecto. El asunto, insisto, en los dos casos, claro, con las diferencias que le corresponden a cada tamaño de fuerza política, es el método. Una encuesta que no encuesta, una encuesta que se define por otros valores, y del otro lado, la falta absoluta de método para definir candidaturas. Es que ellos no se han adelantado, no se han adelantado, todavía no tienen por qué darnos el método. Luzma. Oye, pues yo creo que el gran tema de cómo se elige a un candidato es que se supone las encuestas es la forma más democrática y donde cada quien vota libre y sin ningún como preestablecimiento se podría decir que se canaliza a un candidato. La bronca es que nadie cree que las encuestas sean verdaderamente honestas y se cree que se manipulan. Luzma, aunque sean bien honestas, se puede manipular desde la pregunta, desde la composición de la muestra. O sea... Sí, sí, por eso creo que al final del camino, aunque pareciera que las encuestas es el mejor método, pues nadie confía en que sean en realidad y que incluso quienes dominan el partido pues imponen a sus candidatos. Bueno, ¿y por qué tiene que participar en una encuesta que haga Morena quien no pertenece a Morena? Si una encuesta la hace el PAN, ¿por qué tienen que participar los que no pertenecen al PAN? Se presta más manipulación, por favor. José Luis... Y ese día inscriben a más... Bueno, creo que en el caso de las corcholatas es porque alguien las destapó y por eso las bautizaron como corcholatas. Creo que llama la atención en Juntos Haremos Historia. O sea, que si eran tapados. Pues sí, eran tapados por quien los destapó. Y llama la atención que en Juntos Haremos Historia todas las corcholatas son de Morena, no hay ninguna del PT ni del Partido Verde. No, para nada. Y en ese sentido, pues creo que sí hay una hegemonía partidista en donde, como dice la teoría política, cuando los partidos están encumbrados, tienen a premiar solo a su militancia. Ahora... Tienes toda la razón. Estoy de acuerdo 100% contigo. Ahora, ¿por qué hacer una encuesta? Se podría hacer dos tipos de encuesta. Uno, solo a militantes del Juntos Haremos Historia o una encuesta a población abierta. Se ha decidido por esta segunda porque lo que se trata, supongo yo, es identificar quiénes de los destapados o de las corcholatas tienen mayor posibilidad de triunfo frente a la totalidad de los votantes y no solo frente a los militantes de PT Verde y Morena. En ese contexto, creo que uno de los errores que se cometen es que si se impone a uno de las corcholatas sin un método creíble, por no decir transparente, evidentemente que habrá algunos votantes que migren hacia otros lados, en este caso de Vamos por México, o todo indica que el MC irá solo por su cuenta. Bueno, mira, las encuestas, como tú lo dices y le has atinado, es una encuesta a población general para poder pronosticar, tratar de predecir lo que va a ocurrir en junio del 2024. Punto. Entonces, ¿con cuál ganamos? Ese será, aunque no sea del afecto del presidente. El presidente es un pragmático absoluto. Si el presidente ve que la aspirante o alguno de los aspirantes está en primer lugar, él se va a inclinar por eso. No creo que él apoye a alguien que en la encuesta quede en segundo, tercero, cuarto lugares. ¿Por qué? Porque va a estar poniendo en gran riesgo la victoria de su partido en junio del 24. ¿O me equivoco, Guillermo? Es que, en todo caso, insisto, la encuesta no es el único método, es el oficial. Pero aparte de la medición de la popularidad o de la simpatía que la gente tenga por tal o cual candidato, el presidente tiene otras valoraciones. Yo me queda muy claro, pero ¿qué tal si las valoraciones del presidente están totalmente a contrapelo de las valoraciones de la gente encuestada? Porque él cree, con los números que existen al día de hoy, que Morena va a ganar la presidencia de la República poniendo a cualquiera de sus tres porcholatas. Pero sí, pero ¿con quién tiene garantizado un triunfo rotundo, indiscutible, que no le puedan estar alegando después en una posta electoral? Para eso sirve la encuesta, nada más que, insisto, no es lo único que él toma en valoración y ya ha pasado en recientes candidaturas estatales. Pues sí, en Coahuila es lo más reciente, ¿no? Así es. En fin, así están las cosas. Yo realmente no creo que hay partido en el mundo que tenga un buen sistema para elegir candidatos en donde todos los que compiten queden contentos. Las primarias, no más participa un grupo selecto que está participando y dice que representando a la población general, tampoco funcionan. Tal vez la encuesta es lo mejor, ¿no? En medición individual, sí. Puede ser en teoría o en la práctica, veamos. En fin, falta poco para que sepamos. Regresamos.